Jesús Vargas, que también labora, es colaborador también de la arquitectura del turismo. Adelante, Claudia, que nos platicas acerca del asunto relacionado con la casa de la artesana. Buenas tardes, quería proponerles el lunes yo tuve una junta en la casa de la artesana, a la cual les estuve con ustedes y escuchaba una de nuestras propuestas de turismo, que era hacer una casa de la artesana, donde estuvieran los artesanos escondiendo todo el año sus productos para venta y que fuera un punto importante para que realmente nuestros visitantes llegaran ahí y supieran que todo el tiempo estamos vendiendo los productos que realmente hacen. Cuando se acabó la junta, al final salimos y nos abordamos a este artesano, proponiéndonos que, primero que estaban muy contentos porque los estábamos... Y era una muy buena idea, que estaban encantados, o sea, que en la primera vez ellos se acercaron y me dijeron que les apoyaron, que estaban encantados, que había un abrazo, porque se había un abrazo. Y entonces, de la raza, los establecimientos, todos los estudiantes, 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 los estudiantes. Y entonces, los estudiantes, 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 los estud porque yo estaba aquí arriba con el cuadro de usted. Y este churrián está ahí en el centro de la Casa Escapadrista, en los cuartos, los abrazados están bien prendidos, es al área para turismo, en medio, pues tiene que hacer un impacto como exposiciones, quizá más adelante igual fuera el cabecito, no sé. Una recepción para llegar ahí como junto a los turistas y de ahí partir hacia el centro para tener recorrido. ¿Por qué tienes que hacer este café? Se debe hacer los pranks. Entonces el señor dijo que pues si la quería más, que si no la dejaba, dejó el churri. Pero bajan el domingo el día de la casa. Claro que el domingo con el día de la casa. Entonces que Rafa estaba abierto, pero él dijo que si estaba para dentro de los zapasados. ¿Quién es el día de los zapasados? ¿Están organizados? Sí, está la señora Verónica, ella es la presidenta, fue la profesora que está por parte de su equipo consultivo. Entonces ella está liderando el proyecto con ellos. Es un impacto el liderazgo que traemos. No, pero creo que es lo siguiente, porque dices, hay que hablar con él. Porque luego la mamá también ya dijo, ¿Por qué? Sí, yo no, o sea, si no te existe en la casa. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 entonces nos aguanten a las 6, ¿verdad? Les puse que si me aguanten a las 6, y ahorita vemos con cuánto nos apoyamos. ¿Venieron las respuestas? ¿No les digo las respuestas? ¿O todos los hijos? Sí, sí. Ah, pero para eso, yo les dije, Chuy y yo, en los mensajes de voz que les estábamos mandando, les puse yo, Chuy les decía, es que miren, así, y hagan eso, y estemos, y aguanten, y no sé cuánto. Y en fin, y ellos, no, pues es que no la van a ganar, y entonces el Señor habla con uno de ellos, y les dice, es que aquí está el Señor rata con los 20 mil pesos, la gana que no. Entonces ellos se pusieron nerviosos, y no, es que es nuestro proyecto, nos está apoyando en el ayuntamiento, nunca va bien en el ayuntamiento, nos están apoyando, y yo les decía, les dijimos, Chuy y yo, que vuelvan a poco y el Señor ahí le dijera, que de los 20 mil pesos, la casa está muy deteriorada, o sea, de entregar, y el ayuntamiento pone, de los 20 mil pesos, y el Señor dijo, pues que no se los iba a ganar, entonces ellos le dijimos, Chuy y yo los antes a lo paren, que les damos los 10 mil pesos, de la garantía, de los 20 mil pesos, pero los otros 10, que no los dejen, para que el ayuntamiento, si no lo autorizan, entre con el mantenimiento, ustedes están en los 10 mil, y el ayuntamiento pone, el ayuntamiento es el 2, para que el ayuntamiento, por ese dinero, que nada más, de los 10 mil, los otros 10 no nos ponen, para arreglo de la casa, ustedes pusieron un día, y nosotros como ayuntamiento, que me dicen, a mandar gente, de servicios municipales, para pintar, y nosotros ponemos, el trabajo los otros 10 mil, entonces, el asunto es aquí, que yo, para que se hiciera esto, Chuy y yo les propuse, que si ellos daban la venta, y nosotros íbamos a luchar, porque el día, no le daban la venta, 5 y 5, en el suave, en el suave, ellos dijeron que si, yo subí, le dije a la doctor, y a la doctor, que nosotros teníamos, para festividades, los 200 mil pesos, que nos llegó, serían 60 mil pesos, tomar de esas festividades, que nos autorizaran, para ayudar a estos artesanos, y para la casa, les dije al doctor, y nos hacían, que ahora que el pueblo, de las ciudades hermanas, la verdad, se gastó mucho dinero, y a mí se me hizo, como que, fue un gasto, me se me hace más productivo, el gasto de esta casa, apoyándole a los artesanos, y que sea un punto de turismo, que el otro gasto, y a todos, 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 yo ya, si, yo ya, ya te diré, cómo se hace esto, para hacer, este, utilizar ese dinero, que queden 140, para nuestro, vestigar, y 60 para 5 millones, bueno, se nos estamos proponiendo, la otra propuesta es, que si, la autorización, que la, turismo, se vaya a ir, a esa casa, y que, primero, la opción, este, ayer, que el día de hoy, están los turísticos, así que, los de 8 a 4, con nuestro horario, ellos apoyan, y claro, la oficina ahí, tener una base, con nuestros turísticos, con nuestros, y más adelante, si se hace otro proyecto, de turismo, o de la minivan, este, iniciamos, pues, el recorrido en la casa, para que, este, compren productos, y luego, y luego, ¿eh? ¿Qué te piden ya? No, porque, porque, entonces, ya iniciamos acá, todo esto, para llegar a la casa, en Canoeros, donde, esto se va a borrar, y todo, para poder, el bus, ahí, y con la ventana, y con el equipo, y eso, que va a salir fuera, pues, ya va a salir, 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 ah, ok, bueno, la agencia, nos acaba de dar la noticia, de que, nos va a poner, a muchos, un millón de pesos, y acaban de dar 500 mil pesos, al cliente, para poder, 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 yo pedí, que se hiciera, un contrato de comodato, para que, que se hiciera, un movimiento, para poder, visitar la vía del mismo, ese, el carrito, un contrato, y, y, cuando, si, 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 Y después ya, si por algo, en dos años entran un partido o una hora, ya se hace por ellos como un acomodado. Un acomodado de aquí de administración, así es. Pero aún es feo de administración, lo que es decir, se le tiene. Para que haya tiempo, entonces a la hora de hacer el contrato, ellos aceptaron, entonces se va a donar una empresa turista, para que lleguen, tiene 40 clases. Y ya llegan 500 mil pesos al principio. Yo pedí que si poníamos a estrenar en el 16 en Chicopecí, entonces mandamos pintar Chuyo el diosco, lo vamos a regular, ya se hizo el de Baja Zatepa, el otro de Baja Zatepa tiene razonada, es el de Baja Zatepa que va a ser el diosco, donde va a aparecer en el diosco, en los tripticos, en el camisito, en la feña, pero en el de Baja Zatepa. Entonces ese es todo lo que queremos poner en la casa, si nos lo autorizan, el permiso de que paguemos este dinero, y de que la piscina se salga, se salga. Se va a ver para allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van a decidir qué antes se nos quedan en la casa? Porque no nos quedan en la casa, porque no nos quedan conectivas, que no nos quedan en la casa. Bueno, ahí vamos a pasar a su interés, a los que estén involucrados, a los que estén interesados, vamos a ver qué producciones que manejan, obviamente como para no tener solo cocheos, a los que estén protegidos, darles respuestas. Yo creo que las intervenciones han de todo ahorita, por los interesados, y ya nada más se ponen de acuerdo con ellos, que ellos saben los consejos internos, y hacer despacho exactamente para cada uno de ellos, y en cada uno de ellos. Perfecto. Vamos a terminar un comentario con los abrazados, si ustedes están con nosotros, nos invitamos, para que escuchen lo que ellos tienen que decir, ¿no? ¿Quién tiene que tener que pasar por administración? ¿Qué? Porque administración es el que tengo que pedir la autorización de sacar, no por, o sea, de sacar la oficina. ¿Qué administración? La oficina, ¿no? Nosotros también era el director, el presidente de Puerto Rico. Sí, ese es el director. Bueno, si le quieres dar su lugar, esa presentación en cuanto a ese punto. ¿Es administración? Sí, sí, yo creo que el ministro. El otro punto es para que si se funcione eso, también nos den ideas. Y bueno, eso es un dinero, claro. O sea, no son los pasos más importantes. No, es un dinero. Es un dinero que se viva con una partida de renta, y de esa partida ya, o sea, con las propias. Sí, la otra cosa es, bueno, aquí, para contar esos 5 mil pesos, ¿Cuándo ya se van a poder pasar? ¿Cómo los espacios y por medios? ¿Cómo se va a hacer? ¿O les damos una habitación para una comida? ¿Ellos nos vamos a poner de acuerdo? Siempre coordinando a nosotros. Estamos la coordinación de nosotros. Sí, la coordinación es de nosotros dos y ellos están de acuerdo con su representante. Sí, ellos hasta bien lindos. Ya vimos la clase y la primera oficina de Corea es la de turismo. Ya la vimos, está parviz, que está muy grande la oficina. Este, hasta el fin de hecho, no es una sala de frutitas hecha para cuando quieran ustedes hacer una pregunta. Bueno, se quiere proponer a los especiales que ellos den una bruta mensual para que se den con una rienda y hay uno de otros gastos que surgan. la otra pregunta y de nosotros es contarles a ustedes cómo serían si nos vamos a la policía se actualiza que se vea si nos siguen apoyando como de computadores de verlo y eso que es uno que es un entorno y eso lo pagarían es el uso que está haciendo si eso es un proyecto pues es un proyecto que tenemos ya lo que han realizado y si nos apoyan le damos seguimiento si no pues ya para que ellos también y nosotros puedan tomar los resultados de hecho esta pregunta el interés por parte de ellos no puede, no quiere nada más con una nueva solución no, nosotros ya roban bien en esta casa exacto pero hay un lugar donde llegas ay, nomás que ¿cuál es que es lo mismo que es lo mismo que hay que decir que va a ver al lugar todo el tiempo que si viene alguien la parola ya es un pregreso no nos dientes ay vamos a la casa de la artesana y vamos a la información y tener que alquilar estar posible ¿Hay un instituto carecista de la artesanía que está con González Gallo? ¿Con un siguiente paso? Que ellos tienen manera de recursos, manejan los sistemas, y de hecho, yo no estoy hablando de que trabajó, es decir, mucho recurso, pero nadie me pide. ¿Con un siguiente paso? ¿Ya tenemos una casa de la artesana? A lo mejor el siguiente paso es, si se habla del instituto carecista de la artesana, ¿y qué más podemos hablar o vincular? Sí, ahora tengo que ir a tomar cosas, pero ahora yo también creo que lo hacía, y me platiqué y me dijo que... ¿Sabes qué? Cuando le enfrenté una conversación, yo soy de entrar a la artesana y después empezar a la artesana, y ahí lo alianza. Y para la artesana del artesana, en el artesana del artesana, de la artesana del artesana, y el artesana del artesana del artesana, y a ver la vida y cómo estarán con las instalaciones. Porque es un instituto, un poco de la artesana, en el artesana del artesana, te lo damos un... ...por la artesana y llenas de artesana, y casi llegando a 19 septiembre, la artesana del artesana, y la artesana, pero pues no podemos esperar ahorita si no llegan, los pesos no nos llegan, en el mundo recibe nuestra policía, si ese dinero de facilidades podemos hacer eso, podemos sacar a la oficina, yo te lo digo con el sonido más, y allí nos acusamos a la oficina, pero mientras esto, esto está muchísimo, no podemos dar la oficina, entonces si nos autorizan, si vamos adelante con este proyecto, sería otro del logro de la casa del artesano, vamos a tener, que es el logo de Luis Miguel, sería un lugar reciente. ¿Cómo lo pongo yo? Tienes que ser un dictamen para que sea, un dictamen, que voy a hacer... ¿Pero es el delitismo del traslado o del pago de la renta? Primero, pero separado, tú has un dictamen de la renta y la partida como vivieron ustedes, ¿no? y le tomas administración y cuando metas a sesión directamente se pone de nuevo para que entre uno por administración y primo y otro por jurídico entra primero en tratado si, si a veces se pueden hacer como disposiciones a las humanas de control que hace el vato que la gente que quiere ver a cuando se está activada está inocente a las otras personas que no eran preciosas que se han engañado los frutos de los clientes que la gente vean que siempre nos ha presentado el mundo estamos muy buenos aires ellos están encantados no sé cuántos años que siempre están y pues que no les hacía caso pero esto fue una esgácula y el miércoles tenía una casa o sea, los alumnos están de verdad tienen... y el... el punto de la historia no tenía su patrimonio ya sabes que no era muy... todo eso 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 y bueno ya ve que el recurso se puede llegar que no va a poner un cafecito así y no se lo hace no se lo hace para pedirle el amor de la gente que va a ver el amor de la gente que va a ver el amor de la gente que se va a ver para la casa de que los hagan que los hagan que los hagan que los hagan y ya pues espero que si se hace esto pronto se utiliza también la buena también lo que se hace si se hace la buena tener todas en marzo se puede crear para hacer para la gente para que los hagan 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 y los hagan que los hagan para evitar los hagan que los hagan pues ya vamos bien con papá ya se firma ya se firma ya se firma ya se firma ya no hay el para que se utilice todo esto pues ya se firma todo lo demás con el programa de las cantidades nos esperamos a la cierta y es un museo y pues queremos platicarles algo que nosotros teníamos que hacer y que no nos puede decir que se pueden apoyar o nos pueden ayudar lo que queremos hacer para este sentamiento es agilizar no queremos que sea tediosos como muchos años porque la gente ya no queremos ser también la gente ya está cansando también que llegamos al sentamiento y que dura tanto tiempo y que aparte en cada en cada en cada tiempo que las cantidades estén pasando cantantes o ay vamos a los ochositos de cantantes de sencillo o porque él es muy alto y aquí va a cantar las canciones la verdad es que Dios como va a ser que no está aprovechando la ella está de la noche el día todo que se va a montar y todo yo tenía ganas de traer un grupo que se llama Aztec Esquim que es un espectáculo de lo hispánico con un dulce y todo el rey que está en su presión es que una vez vieron no sé si sea ese pero yo una vez vieron en el vestido de la caballos pero no se va a hacer va a hacer ese va a hacer ese super lo que hace el historial cuando el momento que el mundo se crea cuenta como un historial es ese pero quiero que vean porque Dios baila si Dios baila y Dios baila que vamos a poner pues se les dejan los niños que van desbaitando si, si, si y Dios baila así está muy padre y Dios baila 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 pero ahí les va la cotización como un ciclo se equipó de 200 mil pesos yo había volvido a un club de hablarle a la productora y le dije que me ayude a ver a qué podemos bajarle pero el padre salía a visitar los músicos y Dios baila está transitado entonces me dice que mis empleados los músicos son muy fuertes pero esta vez me dice que me ayuda a los 25 bailarines es una función intucional los poetes todos llevamos ¿cuántos duran? yo venía en el país 5 minutos una hora de media y 10 más a los centígrados que cuesta pero por nuestros 25 minutos porque yo eso es espectáculo no quiero meter a la obra que ellas se meten a cambiarse de noche que es cuando más se haga porque el gato le está y en acertar un normal en ese lado ¿qué pasa? es que yo me miré lo que pasa un cantante de relleno un cantante de relleno hasta acá ¿sí? un paquete de esa ceñina es una ceñina el doctor tiene una norma el doctor se empieza a hacerlo vestida se llega a un doctor con el señor porque ya está para que pudieras hacer la norma y después cada canción es que la norma es que el señor de esa ceñina y dos de las bailarinas que bailan aquí ayudé a la carrera incluso dos de las bailarinas que bailan aquí son las de César García que va a ser el hombre hecho y dice que él es un machuco ¿es un machuco? 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 imagínense la espalda que es apagada y el gato que es un machuco que es un machuco ¿están saliendo las nuevas manos o no? no no esto es una biografía te quiero que veas el mismo ve la música así el mismo imagínense díganme si la gente sepa no va a volver a ver es un show es un show es un show está bien ahí está ahí está ahí está ahí está a ver aquí la cosa es aquí la cosa es esas zonas ¿qué la cosa? 800 200 sí 200 pero yo le he mantenido no me ha puesto no me ha puesto no me ha dado no me ha dado es el impacto que no me ha puesto en el proyecto y no me ha llegado en los empleados en los empleados ¿en el qué? no me ha puesto 100 mil pesos no es 200 mil 200 mil que sí me ha ayudado a hacer algo como eso no sé qué tanto como vamos a hacer muchas gracias oye ¿me han pensado? ok a ver yo tengo una una opción ¿me han pensado en el que hay que se presentaron parecidos no es nada algo parecido pero a mí también fue música y también fue música y la subú no te dejan a ver los comerciales son más culturales 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 sabes que en vivo siempre se presentan y es mucho y a mí no te mueves y te presentan tus hijos y te dicen así con apóstoles los demás recientes son de hecho ¿te parece algo? ¿te parece algo? que tiene un hecho que como si te vayas por ejemplo del estado de Coca-Cola si no es un presupuesto no es un presupuesto o sea que ha utilizado o sea es un presupuesto aaaah ¿sabes? ¿y si te acuerdas? ¿y si te acuerdas? ¿y si te acuerdas? ¿y si te acuerdas? no si te dejan 100 exacto o sea dentro de tu margen de gastos que tienes ahorrando ¿es un presupuesto? ¿te da para eso? y le va a ponerle a los computadores le va a poner un poco de otras cuestiones bueno ¿y no? ¿por qué no lo sé? ¿por qué no lo sé? ¿por qué no lo sé? si no es que sabes que no lo sé como que no lo sé no lo sé no lo sé hay que tener ¿no? hay que tener hay que tener hay que tener hay que tener totalmente yo creo que no lo sé más caras me gusta verlo no lo sé pero no tengo tanto pero a todos no lo sé Gustavo y a todos a veces no lo sé blanca y mi hermano de las dicen que tiene 10 segundos que no va a ver aANS es que sí sí ella está es que no le haga ¿por qué si hace calent y Sí, sí, sí. Porque no genera nada. Sí, igual que eso ya va a salir de atrás y tenerte con la foto del pie. Eso ya todo está bien. Todo perfecto. Sí, no, también, pues no es. ¿Gusta? 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 Es que como va a ser en el estadio, pues aquí se mantendrá con lo que pusida. Pero no va a ser el otro. Hay otro alrededor de los que se tira. Entonces, ¿está vendiendo flores con un tono? Con un tono. Con un tono. O sea, por... Es que no me encuentro algo que pasa. Ah, sí, sí. A ver... La idea es que no se pasa con un tono, es un archivo de dos o tres. Tienes las labias. Miren, ese es mi espectáculo. El que yo quería hacer para la organización. ¿Y lo que era fue la regímena? ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más con un tono? ¿Tienes más con otro? ¿Tienes más con otro? Sí, de menos con otro. Si, si, lo digo en esta realidad ¿A qué le vas a tener un encendido? ¿Te vas a tener una encendida? ¿Qué le vas a tener un encendido? ¿Qué le vas a tener en una encendida? No, 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 no... A ver, pero la única duda es que no es el tono es que si como la gente se pone muy enfoer y muy vol, a ver, los que simplemente se los pongan que te lo resuman en lo más... o sea, lo más enfoer, que a veces está malo así que no la gente no va a ver, y y después nos transformamos para visitarnos ya que no voy a ir yo no me gusta mucho es más de eso pues ya sí 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esta puerta, esta entrada de botacur, se va a abrir para la gente de zona, área, plata y oro, abajo. Esta puerta se va a abrir para Carlos Rivera y para... Pero entítenes desde el público, de la puerta, de la puerta, de la puerta, de la puerta, de la puerta. Vamos a traer una vez, esta es la cesárea González. No, yo lo puse al revés. Bueno, es el laborerio que va a instalar, la que va a instalar. Entonces, esta entrada se va a dejar para la producción y para los procedores. Y estas dos puertas se van a abrir para grandes, las dos. Este, el escenario se va a hacer... Yo lo quería hacer con los Panamericanos aquí en el que hay mucha producción y mucha gente. Y como los Camerinos están aquí, se va a recorrer un poquito hasta acá. No, 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 no. La pasanela, la queremos hacer de cristal, porque vamos a traer una pantalla en una de un ingenio sonido. En todo momento, en todo, en la conjugación de la música, con todas las luces que se reflejen acá, con la pasanela, va a ser un conjunto. Bueno, no, no, no sé si, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y hace un sueño más o menos porque ahora no van a enseñar en todo esto limpio nuestro escenario va a ser un poco de luces todas las luces que se cobran en frente con la pasarela ¿y cómo va a ser todo esto? mi niño es un hijo que va a ser un hijo de la vida va a coordinar y ya está, ya está hipotizado con el grupo de la luz y casi también está un hijo de la vida porque ya está con el escenario y ahora sí se se canceló el sonido del microfón y luego se va a optimizar ahí ya pasamos ya vamos a hacer más y luego con las piezas vamos a poner las áreas área dorada aquí área planteada 500 pesos a la oro 300 pesos a la plata y siempre eso es una de las formas que estamos en la zona y en la zona El año pasado 20 mil pidieron al consumidor de que solamente solo tenemos 40 mil y 100 de ceros. Pues son realmente... 40 o 100 de ceros? No. 40 mil es más. 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 Y comida en espejo para invitados especiales. Y al teatiler es asignó. 80 mil efectivo. 30 mil es más. 25 mil pesos. Y producto para invitados especiales. Están alrededor de 100 mil pesos. 50 mil es más. 50 mil es más. 50 mil es más. 50 mil es más. 100 mil es más. 50 mil es más. 50 mil es más. Y ahí se va a poder construir los puentes de la casa. Para que estén de tu vida. Incluso si haces lo que hicimos, es raro, pero lo que a serio no sabes, a lo mejor puedes hacer un premio para la recepción de invitados especiales. Si pensamos que hay alguna serie, pero ya estaban pegando lo que hiciste. Estaban pegando lo que hiciste. Estaban pegando lo que hiciste. Habíamos hecho. ¿Pero si tú le sigas a decir a qué plástico? Pues es lo que yo quisiera decir. Si vamos a acabar con eso formando invitación. por los pases, por la ascensión de los dedos, y es que ya tenemos el salón de Amazia de Robbins, es que es el mayor vitor así, pero no sé, esa era la mejor idea, es que llega a pintar desde el no ver, y no hay que quedarse en esta decisión, ya está publicado, ya ha publicado, ya tenían los peseros especiales porque aparte vamos a contratar 4 peseros que los van a dirigir chulizo a los 4 peseros, que los atiendan, que los atiendan, es para, para no, para los especiales, los hospitales, 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 el patrocinante, que vienen a hacer el tequila, y se van a contratar a la norma para los hoteles, 3,000 pesos, y voy a poner, voy a poner, aquí de este lado, un tampón para los puestos, y de este lado voy a poner todo esto, voy a hacer un tampón de venta, de venta, de venta, para todas las especiales, para que no me pagan ni dinero, tiene que ir a sacar de mi mes, porque si no me va a dar mi hermano, o sea si me dicen de las 117 da 10 para fumar, o bien en 5 para, pues me van a dejar mi dinero, entonces ahí se van a poner de calones de 20 para que puedan salir al baño y tener espacio, y ahí se está toda la gente invitada, pero si se van a dar una invitación, nada más a la lista que ustedes nos pasen, nada más, con nuestro boleto, su acompañante, cada quien, ustedes y su acompañante, o las personas que te manden a ustedes, de la lista que te van a usar, o filmándome, o ustedes dan la cuenta, o filmándome, por vía ese agente, y les vamos a poner en la indicación que es exclusivamente los boletos, favor de firmar, su asistencia y su recepción ¿Cuál será? Y vamos a hacerlo por TV porque no gasta, podemos poder cumplir con todo. Ok. Muy bien, entonces, pues ya no sé qué les parece. Pues ya no más le haces a la contegra, porque se suele estar en la lectura. Ya no más le haces la contestación y ya se está adentro. Chuy tiene la coordinación de todo eso, dos veces, de 0, 0, es que solo saluda, se parece mucho. Y bueno. Sí, no se les ha metido. Ya está adentro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.